Vamos a ver, esto está malo, pero vamos a venirte. Toma eso. Vamos a ver si vente. Ay, hija, esto está solo. ¿Quién nos pongo morir de hambre? ¿Dónde hay nada? No, 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 no es el bus. Lo que pasa es que estamos esperando a la gente. Amigos, contactos, saluditos cordiales. Saludos cordiales a José Miguel Velázquez, de la Unión Americana. ¿Qué estamos, mira? La poleada. De lo que es Atiquizaya Norte. Bueno, amigos, aquí estamos también, de alguna manera. Comercientizando los productos. Hija, vamos a ver, me estás haciendo una toma. Así como yo te he enseñado, en lo que es el ámbito del trabajo que la producción va. Bueno, aunque si no, nos vamos a... Allí en lo que son los... Tiene gente ya nueva. Espérate, ahorita vamos a vender. ¿Poleada? ¿No ha creado poleada, mi amor? No quiere la gente, hija. ¿Poleada? La poleada... Poleada, 50 centavos. La poleada... Poleada, 50 centavos. 50 centavitos. ¿Queremos vender? Sí. Poleada, ¿no quieres poleada? La poleada... Poleada... ¡Hasta, vale! ¡Hasta, vale! ¿Poleada? 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 Hija, vamos al otro lado. Porque aquí no se está vendiendo. Porque la gente creo que... Como con esto de entreguirla, ya no nos presta atención a nosotros los que son vendedores. Pero si en todos tenemos razón, yo también no compro. ¿Poleada? No, mi amor. Sí, yo también no compro. Cuando voy en el Facebook, se me ha ido la venta y yo no compro. Eso nos pasa a todos. ¿Poleada? Sí. ¡Maya, saluda, hija! Tú te miras. A ver, andamos la poleada. ¿Quieres me prender? Ahí, pues, hija. ¡Ay, mujer! Esto está malo. Vamos a probar con la prensa usted, ¿eh? Jejejeje. ¡Hija! Saludos cordiales. Miguel... Este... Miguel Velázquez. Hasta la Unión Americana. Brian. Kimberly. Floridalma. Y andamos en Atiquitalia Norte comercializando los productos. Y acá llevamos lo que es ahorita el fresquito. Probamos con la leche pulgada y como que ahorita la gente va un poquito así, media de sanadita. Tenemos fresquito. Acorita, miren. Digan que sí. Digan que sí. Digan que sí. Acá lo van a comprar, miren. Vamos a colaborar. A colaborar, a colaborar. Bueno, miren. El fresquito, vaya. Bueno. He vuelto. Se los debo para los próximos viajes. Este... No, no. No, no. Este... Poliada. No, perdón. Poliada. No, no. Oye, déjame por eso. Mi amor, no va a querer arropez. Ay, perdón. Usted es un hombre que me va a regalar. Me va a regalar. ¿Presquito o no va? No va a querer arropez, miren. No va a querer arropez. No va a querer arropez. ¿Presquito, muchacha? No va a querer arropez. 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 Hoy estamos con los frescos. Y las chicharras. Y el plantalito tostado. Y el rey, no puede dar. Y la doña me compró. Allí va. Ahorita lo habéis vuelto. Vamos a... A cambiar aquí. Creo que... Este es el cuarto nos va a dar. Hijo. Regalame allí vuelto. Vamos a dar allí para hoy. Hijo, esto yo te quiero, vamos a ver. Tampoco. Tampoco. Cuatro. Tampoco. Tampoco. Venite, que esto está bueno. Venite, que esto está bueno. No me vayas a enfocar las nalgas. El bloomer. No me vayas a enfocar el bloomer. No me vayas a enfocar el bloomer. ¿Te cuento? ¡Ay no! Si la gente aquí viera uno como lo ve... ¡Ah! Si uno... Yo lo peguito, mil gracias. Bueno. Llevamos la tostada, le llevamos el... el fresquito, de chan a cora. El fresquito, de chan a cora. Ay mi amor, aquí siento que me voy a quebrar las nalgas aquí porque no tengo... Ay hija, hija no te vayas a caer. Ay papi, gracias. Muchas gracias, te doy salud. Ayer nos apoyaron. Vendimos, vendimos un fresquito nada más. En esta unidad. Y aquí estamos con el amigo... El payasito, anoche, buena. Saludos cordiales, saludamos. Saludos amigos, a toda la linda gente. Corre.